Llamame, ya voy a pasar, ya voy a pasar, ya voy a pasar, ya voy a pasar, ya voy a pasar. Uy, mami, ahí usted se ve, ahí hay un motor ahí en medio, para que de aquí la recargue. Este es la música y de aquí lo vamos a hacer, vamos a presentar. Ah, en el cuarto en medio, en el vestido. Así. Allá, por eso se le pone y llega, me llama, o pone mega mejor, pone mega y ahí me chatea y me llama. Ya voy a pasar.